La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hola amigos, bienvenidos sean todos. Hoy lunes 19 de febrero de 2018, son las 12 en punto de la tarde. Queridos jugadores, les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y seguir nuestro reality La Nueva Chica Loto. Y ahora sí comenzamos con la jugueta millonaria de Pekka 3. Primer número seleccionado, 43. Segundo número, 20. Tercer y último número favorecido, es el 89. Repito, 43, 20 y 89. Ha llegado el momento de juntos multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos rápidamente el primer número ganador, su primer dígito es el 9. Segundo dígito, 5. Primer número premiado, 95. Segundo número ganador, su primer dígito es el 0. Segundo dígito, preparados porque este es el 2. Segundo número premiado, 0-2. Repito, 95 y 0-2. Y ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Pero antes, como pueden ver en esta primera máquina, hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Que dirá su suerte en esta tarde, conozcamos el primer dígito afortunado. Y este es el 9. Segundo dígito, 3. Número ganador de la diaria 93 con su símbolo de sueños cartero. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, carta astrológica Géminis. Otros números que le relacionan 43 y 0-1. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Atentos, porque este es el 5. Repito, el número ganador de la diaria 93 cartero. Y para más uno es el 93 más 5. Muchas felicidades, Loto. Te cambia la vida. Muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. La Esperanza presentaron el sorteo Loto.